bueno como como creo que has dicho no tiene nada que que ver un poco con respecto al llego de la primera de la primera volta no hace ya hace mucho mucho tiempo que ha pasado y y es verdad que bueno ha mudado de entrenador de idea de sistema de jugadores muy muy joven está en estas últimas nuestros últimos jogos bueno creo que equipo equipo grande con muchas muchas cualidades con jugadores jovens pero pero de mucho mucho futuro y y y gran potencial y y bueno para nosotros un partido muy muy duro porque nos enfrentamos aún a un poderoso vamos a intentar hacer las cosas bien para tener opciones de poder sumar el ánimo del equipo siempre está mejor después de resultados positivos eso es eso es obvio y confiantes y pero bueno es lo que hemos feto de aquí de aquí hacia atrás nos marca nos marca el camino creemos que es el correcto y y ahora tratar de de dar regularidad a esas cosas que estamos a hacer bien y y ya está no creo que son dos buenos resultados pero pero son muy pocos juegos para para valorar la regularidad de un de un equipo no vamos a ver si podemos mantener esa regularidad en el en el tiempo y en los próximos juegos es verdad que que los resultados están están ahí el único equipo que he conseguido los los seis puntos ha sido famalicado creo recordar los más poderosos están están atravesando problemas pero yo creo que cuando se vuelva a a coger nuevamente 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 el ritmo pues todo volverá un poco a a lo anterior los poderosos siguen siendo poderosos están muy por encima de la mayoría de de nos y y todo volverá un poco a la normalidad sí que es verdad que en estas primeras jornadas pues ha habido sorpresas y pero creo que poco a poco a medida que van pasando los juegos la cosa se se estabilizará no pero bueno es importante no que que haya esta igualdad y que haya sorpresas y demuestra una vez más que en el fútbol pues se puede pasar cualquier cualquier cosa y y que no es una ciencia exacta y que dos más dos no no son cuatro y bueno y esa es la la grandeza de este deporte no el jugar sin público perjudica perjudica al fútbol tanto juegues en en casa como como yo ves fuera no entendemos o no entiendo el el fútbol sin sin público no entiendo lo que decía sergio ontem y es y es verdad no además en un en un estadio de esas de esas dimensiones claro todo todo es mucho más 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 potente no lo mismo un estadio con con 20 30 mil personas que con mil no y yo entiendo que que a nosotros los entrenadores pues en momentos en momentos principalmente en casa que nos hace falta un poco la ayuda de las de los adeptos lo echamos en falta claro claro que sí es que repito que el fútbol no tiene sentido sin 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 el público no claro